El arte público tiene mucho poder, uno puede crear algo y en lugar de muro se vuelve ventana. Mi nombre es Work Álvarez, yo nací en la ciudad de Juárez y crecí en El Paso, Texas. Yo soy conocido como el shaman de graffiti. Siempre he estado inspirado sobre la naturaleza, la base de lo que es bello, de lo que es perfección. A mí me gusta ir al lugar donde está el muro, veo el espacio, siento la energía y empiezo a pintar y de ahí nace algo. Las cosas que pinto son como una forma de intuición que tiene que ver con la psicología, con la mente, con los estados emocionales del espacio urbano. Estamos en Bushwick pintando una visión colibrí como símbolo del tercer ojo, como un momento de reflexión en la naturaleza. Siempre he estado interesado en las culturas precolombinas, del conocimiento que ellos nos han dejado. Lo traigo conmigo y empiezo a depositar eso en diferentes lugares en donde hago mi creación. Al plasmar el arte en el espacio público la comunidad se empieza a empoderar, entonces se empieza como a sentir que ese arte es de ellos. Al vivir aquí en Nueva York es muy mágico para mí plasmar mi trabajo en la ciudad en donde empezó el graffiti. El arte es un idioma universal, una imagen le puede hablar a todo el mundo. El arte es un símbolo lo para mí que va a tener aquí en la zona plaza, entonces se empieza a usar los fiancados y un espíritu. Los gimnasinos llaman una cosa 코ca son las clas marianas, incluso yo venía,